La Mujer Debes buscar un artista, un artista que te quiera El amor es último y el que cae de primo paga caro el desliz Un artista pondría su sabiduría en hacerlos feliz Quisita que me dijeras, artista o prima que es mejor La artista no cabe duda por su experiencia en el amor Cásate, cásate, cásate y verás Que un artista en amor es quien sabe más Siempre atiende y mi morsa te hará aprender El secreto de cosas que a gloria te han de saber Amame, amame porque en el amor Lo mejor es tener un buen profesor Cásate con un artista y no te arrepentirás No lo pienses más Cásate, cásate y ya verás Amame, amame porque en el amor Lo mejor es tener un buen profesor Cásate con un artista y no te arrepentirás No lo pienses más Cásate, cásate y ya verás Cásate, cásate y ya verás Cásate, cásate y ya verás Cásate, cásate y ya verás